Vicepresidente Glass resalta en la India los proyectos de la Revolución Ciudadana. Código Integral Penal se debate en la Asamblea. Denuncian torturas en cárceles ecuatorianas. Presidente Correa decreta feriado para el 30 y 31 de diciembre. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Conéctese a www.elciudadano.gov.es Bienvenidos amigas y amigos al informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que se encuentran en el exterior en diferentes lugares del mundo que nos ofrecen diariamente su sintonía. Bienvenidos. El objetivo de lograr mayor inversión y cooperación que posibilite el cambio de la matriz productiva en el país hace que el Vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, cumpla una variada agenda en la India que incluye reuniones con altos funcionarios de Estado y también entrevistas a medios de comunicación internacionales. Es así que el segundo mandatario concedió varias entrevistas a medios hindúes. El primero fue el diario Frontline con el que se refirió al Plan Nacional de Buen Vivir y los aspectos claves para el cambio de la matriz productiva. Yo resumiría todo ese plan de desarrollo en dos ejes de acción fundamentales. El primero, la erradicación de la pobreza extrema como un objetivo principal, como un imperativo moral para el año 2017 y segundo, dejar sentadas las bases para el cambio de la matriz productiva, para el cambio de la estructura económica y de la forma en cómo producimos. Luego mantuvo una entrevista con The Financial Express donde detalló los proyectos emblemáticos del gobierno ecuatoriano en sectores estratégicos y conectividad. El Ecuador está generando importantes desarrollos en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. Estamos construyendo ocho hidroeléctricas simultáneas al mismo tiempo. El segundo mandatario también compartió un almuerzo con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Shilman Khurshid, evento al que lo acompañaron el ministro coordinador de los sectores estratégicos, Rafael Poveda, y por el ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa. Finalmente se reunió con el vicepresidente de la India, Hamid Ansari, con el propósito de consolidar las relaciones bilaterales entre ambos países, pues el país asiático se presenta a mediano plazo como un importante socio en proyectos de inversión y desarrollo. Mediante decreto ejecutivo 185, el presidente de la República, Rafael Correa, prorrogó por seis meses adicionales el trabajo de la Comisión de Investigación de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Ese día una revuelta policial puso en peligro la democracia. La comisión está conformada por los ciudadanos Óscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Baca. Los resultados de la investigación deberán ser puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado, según lo detalla el decreto. Para el cumplimiento de su cometido, la comisión tiene libre acceso a toda la documentación que exista sobre este caso. El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con el segundo y definitivo debate del Código Integral Penal. Con la presencia de 117 asambleístas y después de casi 60 días de haber aprobado parte de las normativas, se retomó el debate del Código Integral Penal. Uno de los puntos más polémicos de este cuerpo legal ha sido el tema de la sanción a la mala práctica profesional. Es el texto con mayor consolidación que se pueda ver en todo el área profesional. No olvidemos que este es un artículo que dice mala práctica profesional, que están todos los profesionales de la patria inmiscuidos. De tal manera que nosotros como Asamblea tenemos que velar por todos esos intereses y la garantía de trabajo para todas y todos los profesionales. Y en la Asamblea Nacional ya se han establecido plazos para la aprobación total del Código. Y que a más tardar hasta la próxima semana estaría votado y obviamente estaría ya en la cancha del Ejecutivo como colegislador para que ponga el ejecútese o vete dicho texto. De igual forma la presidenta de la Asamblea aseguró que... Jamás este código estará en contra de ningún artículo de la Constitución del Ecuador. Además en el debate se tratarán temas relacionados con el maltrato animal, conservación de datos, la calumnia y otros que tienen que ver con el ejercicio periodístico. El presidente Rafael Correa decretó como feriado los días lunes 30 y martes 31 de diciembre. Informó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, arroba Mashi Rafael. Acabo de firmar decreto para feriado lunes 30 y el martes 31 de diciembre. Se recuperará una hora diaria a partir del 2 de enero. Felices fiestas. Así escribió el presidente de la República. El día festivo de temporada es únicamente el 1 de enero. Las dependencias públicas debían laborar el 30 y el 31 de diciembre, pero ahora tendrán un feriado extendido de tres días. Las horas laborables de ambas jornadas deberán descontarse en el país con una hora adicional de labores cada día. Más buenas noticias. El gobierno nacional logró una reducción efectiva de importaciones en casi 20 millones de dólares en Rehusa Llanta, proyecto impulsado por el Ministerio de Industrias. Con el objetivo de estimular la expresión artística y el protagonismo de los niños y niñas del Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, y Ecuador TV realizaron el evento musical Navidad veo veo de los niños para los niños en el auditorio de los medios públicos. El Coro de Niños Cantores del Pueblo se encargó de engalanar la cita organizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y que contó con la participación de varias autoridades y de los personajes del espacio de televisión conocido como veo veo. Hoy nuestra franja veo veo, el canal público, el Mies, damos nuestro saludo navideño, hacemos nuestro homenaje a los más pequeñitos ratificando el compromiso del Mies del gobierno nacional por un desarrollo infantil integral. El compromiso del gobierno nacional con la población infantil se ha fortalecido, aseguró Solís. Que hoy más que nunca ha puesto al centro el desarrollo infantil integral con servicios de calidad que incluyen también una programación comunicacional de calidad. La franja veo veo se estrenó el 30 de mayo del 2013 y se transmite una hora al día a través de la señal de Ecuador TV de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y desde el pasado mes de septiembre veo veo puso en circulación su revista infantil, la misma que se publica mes a mes con el telégrafo. Alrededor de 70 guías penitenciarios son investigados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como por el del interior, por supuestos actos de violencia y tortura en contra de personas privadas de la libertad. Violencia, malostratos y tortura en contra de las personas privadas de la libertad en el nuevo centro carcelario de la provincia de Guayas se evidencia en el video mostrado por el ministro del Interior, José Serrano. Algunos de los guías involucrados ya han sido identificados. Tenemos identificados a cerca de 10 de los 70. No vamos a permitir un segundo más que el sistema de rehabilitación social siga con estas acciones. Presentaremos esta denuncia a la Fiscalía para que se haga la investigación respectiva y estos hechos no queden en impunidad. El Consejo de Rehabilitación Social ofrece cambios en los sistemas de salud, visitas y alimentación para los internos y asegura que todo será revisado. Hemos visto que existen otro tipo de anomalías e irregularidades. Vamos a iniciar un proceso de auditoría e investigación también en todos los otros centros de rehabilitación. Asimismo, ofrece que no se va a ocultar ningún hecho y que más bien se va a depurar el sistema de rehabilitación social de manera integral. Insisto, nosotros no vamos a esconder ni a alcahuetear ninguna violación o delito que se cometa por parte de ningún funcionario público. Que se den las mayores sanciones para que se generen los precedentes. Mientras tanto, el director del Centro de Rehabilitación del Guayas ya fue separado de su cargo, pero al ministerio le preocupa la actitud de los guías penitenciarios. El sistema de videovigilancia en el nuevo Centro de Rehabilitación Social de Guayas es realmente de avanzada, pero llegan al cinismo de no importarles siquiera que se les esté filmando. En estos hechos estarían involucrados alrededor de 70 custodios de las cárceles del país. El respeto a la dignidad del ser humano es uno de los motores que mueve al cubano Elían González a respaldar el modelo político de su país liderado por el comandante Fidel Castro y su hermano Raúl y la Revolución Ciudadana liderada por el presidente Rafael Correa en Ecuador. El saludo histórico entre los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama durante el funeral de Nelson Mandela causó una gran emoción al cubano Elían González, mejor conocido como el balcerito, quien expresó al borde del llanto que es el momento de pedirle al gobierno norteamericano que revea sus diferencias con Cuba. El joven cubano se encuentra en el Ecuador como parte de la delegación de su país en el 18º Festival Mundial de las Juventudes y los Estudiantes que se realiza en Quito. Esta es la primera vez que González sale de Cuba tras el suceso ocurrido cuando él tenía 5 años y perdió a su madre tras un naufragio en Estados Unidos en el que se salvó. Sabemos cómo se comporta el imperialismo norteamericano, es capaz de agredirme en cualquier forma porque no tienen perdón, son personas sin escrúpulos y parte de un poco miedo salir de Cuba por esas razones era que anteriormente no había salido, era más pequeño y por términos de seguridad no salí y bueno, es genial que sea precisamente en Ecuador mi primera salida. Durante los pocos días que lleva en la capital ecuatoriana, Elían se siente agradecido y emocionado con las personas que le han demostrado su afecto y apoyo con lo que vivió en su niñez. Sintieron como que era parte de su familia y como que era un hijo el que se le estaba arrebatando también. Además reiteró su apoyo a Ecuador con el caso de contaminación causada por Chevron y resaltó la figura del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Con un presidente que apoya nuestra causa y que va llevando a cabo una revolución ciudadana la cual desde Cuba se sigue y Cuba la apoya. Apoyaremos a Ecuador en su proceso, a Ecuador con su caso que tanto los golpea que es la contaminación que viene haciendo Chevron. De esta manera González se siente comprometido con las juventudes del mundo entero para que sepan que Cuba está con ellos y para que luchen junto a ellos para que se levante ese bloqueo que tanto daño les hace. Debido a la visita de Ada Colau Bayano, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en España y de Aida Kinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, activistas sociales que luchan por el no desahucio inmobiliario en el país europeo, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, organizó el seminario Repensar la Deuda y la Propiedad, lecciones aprendidas de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008. Aida Kinatoa llegó a Madrid hace más de 13 años y producto del sueño de tener vivienda propia, decidió invertir su dinero en la compra de los denominados pisos. Aunque la extensión de la propiedad no era de más de 36 metros cuadrados, hoy Aida mantiene una deuda de cerca de 168 mil euros, producto de la hipoteca de esa vivienda. Los bancos, el sistema financiero español sabían, previamente ellos ya conocían lo que venía, pero la forma como nos engañaron, realmente eso nosotros no estábamos enterados. La migrante se encuentra en Ecuador para compartir sus experiencias producto de los desalojos que el gobierno español ha ordenado desde hace varios años en contra de migrantes ecuatorianos y de otras nacionalidades. Ahora ella es uno de los compatriotas que luchan por frenar estas acciones. Estamos en una batalla, luchando, estamos todos los días en estos stop desahucios, estamos en Napa, en el barrio mismo, con el 15M, y por lo tanto estamos buscando muchas estrategias para defender a mi colectivo, que son mis compatriotas ecuatorianos. La denominada burbuja inmobiliaria en España explotó en el 2008 y Ada Colau, activista por los derechos de los migrantes, reconoce que el gobierno de su país engañó a cientos de ciudadanos. Se le dio un mensaje a la población de que la mejor manera de acceder a la vivienda era a través de la propiedad privada y de hipotecas de un fuerte sobreendeudamiento, con hipotecas a 30, 40 años. Entonces la población creyó a su Estado. En el mes de noviembre, el canciller Ricardo Patiño visitó a una comunidad de 300 ecuatorianos en Madrid que han sido afectados por la crisis hipotecaria y se comprometió en dar acompañamiento y asesoría jurídica a los compatriotas que de manera valiente han decidido emprender acciones legales en contra de ciertos bancos de la capital española. ¡Más buenas noticias! La responsabilidad ambiental predomina en el país. Gracias al programa Rehusa Llanta, se ha evitado arrojar a botaderos, ríos o quebradas casi 13 millones de kilos de desechos sólidos. En el plano internacional, en Argentina, se conmemoran 30 años del retorno a la democracia tras una dictadura militar que duró 8 años. Esta y otras noticias más de Latinoamérica y el mundo en el siguiente resumen para ustedes. Se conmemora en Argentina 30 años del retorno a la democracia con la toma de posesión de Raúl Alfonsín, el primer presidente del Estado Democrático. Después de casi 8 años de tortura, secuestros y desapariciones durante la dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983 finalizó este trágico episodio de la historia argentina. En Cuno, el pueblo natal de Nelson Mandela, sus habitantes lo recuerdan con gran afecto y agradecen lo que hizo por ellos, como por ejemplo, el trabajo para llevarles servicios tan básicos como la electricidad, donde habitan poco más de 200 personas. La base estadounidense de Guantánamo cumple 110 años de ocupación de la costa sur del extremo de la isla de Cuba, el 10 de diciembre de 1903. Esta base marina es la más antigua fuera de su territorio y la única ubicada en un país no aliado. Esta base ha sido centro de tortura y violaciones a los derechos humanos. Concluye de esta manera el Ciudadano al Día de mi parte, agradeciéndoles mucho por su amable sintonía. Los espero en la próxima edición. Hasta pronto.